Se ha reducido la cantidad de salvadoreños que emigran de forma irregular a los Estados Unidos. Así lo sostiene el embajador William Duncan. Entérese a qué lo atribuye. Penas de entre 16 y 20 años de prisión, pide la Fiscalía General para el expresidente Mauricio Funes y el exministro David Munguía Payés en el juicio por la tregua entre pandillas. Hoy fueron escuchados los alegatos finales. La mayoría de salvadoreños ha encontrado en el uso de ventiladores o aire acondicionado un alivio a la ola de calor. Pero ¿sabía usted que estos pueden ser perjudiciales? Abordamos a un médico especialista al respecto. La política migratoria que rige en la frontera sur y que limita a los migrantes a solicitar asilo es objeto de críticas por parte de la Organización de Naciones Unidas. Conozca su pronunciamiento. A nivel regional, el gobierno de Guatemala descartó que Estados Unidos solicitará abrir centros regionales de procesamiento de migrantes, como lo anunció hace dos semanas ante el retorno masivo de ciudadanos desde la frontera. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Estamos listos, ya es viernes, para compartir con ustedes las noticias más importantes de este día. Los saluda Roxana Webb y comenzamos contándoles sobre las declaraciones del embajador de los Estados Unidos, William Duncan, quien destacó una reducción en el número de salvadoreños que migran de manera ilegal hacia el país norteamericano. El diplomático también abordó otros temas. En más de un 30% se ha reducido la cantidad de salvadoreños que buscan migrar de manera irregular hacia los Estados Unidos. Así lo aseguró el embajador de la nación norteamericana, William Duncan, quien explicó las razones por las que la cifra de indocumentados ha bajado con respecto al año pasado. Hay 40% menos salvadoreños en este año que están yendo por vía irregular que en el año pasado. Entonces, ya creo que ya los salvadoreños están viendo más oportunidades aquí en casa. El diplomático enfatizó en la necesidad de que los migrantes puedan ampararse a los mecanismos legales para ingresar a los Estados Unidos. Uno de ellos es la petición de asilo, para la cual se ha dispuesto de un sitio web donde se puede obtener información sobre el tema. Movilidadsegura.org es un sitio donde las organizaciones internacionales que trabajan en materia de inmigración van a publicar información. Uno puede acceder a ese sitio de web para ver cómo se puede pedir asilo, cuáles son los requisitos, dónde puedo acudir para tener una cita, cómo puedo pedir una cita, porque uno no quiere llegar sin cita. Aplicar a una solicitud de asilo o refugio conlleva una serie de requisitos que fueron enlistados por el embajador, advirtiendo que este recurso no puede ser usado con la excusa de buscar mejores oportunidades de vida. Tienen que comprobar que tienen un miedo razonable bajo las circunstancias de ser castigados por sus creencias políticas, religiosas, por su grupo étnico, cosas así. Entonces, que realmente hay un peligro para esa persona. No es una vía para la persona que quiere mejorar su situación económica. Eso tiene que ser por las vías legales, no por la vía de la asilo. William Duncan espera que para este año se puedan superar los 5 mil permisos temporales de trabajo que fueron entregados el año pasado y destacó el interés que tienen los agricultores norteamericanos en contratar mano de obra salvadoreña. Si hay demanda de 10 mil, 20 mil, no sé, agro trabajadores en el campo, podemos hacer esa cantidad de visas si hay gente aquí que quieren hacerlo. Yo creo que hay mucha más capacidad, pero lo que tenemos que hacer es publicar el hecho en Estados Unidos de que hay salvadoreños, son muy buena gente, son muy trabajador, para que los agricultores en Estados Unidos están pidiendo más mano de obra de El Salvador. Pero estamos trabajando en eso. En cuanto a las visas de turistas, la embajada entrega anualmente un promedio de 80 a 100 mil permisos para viajar a los Estados Unidos, pero quienes quieran aplicar a este proceso deben tener en cuenta los requisitos a cumplir. Uno tiene que comprobar que usted no está tratando de conseguir una visa de no inmigrante para ser inmigrante, es decir, que uno tiene lazos fuertes fuera de los Estados Unidos que nos indiquen que usted va a ir a los Estados Unidos, va a hacer su visa y visita y luego va a regresar a su país de origen. El embajador de Estados Unidos en El Salvador recordó a los salvadoreños que el fin del título 42 no significa que la frontera está abierta para la migración ilegal. Además, pidió a las personas no caer en las mentiras de los coyotes que ofrecen llevarlos de manera segura y libre a la nación norteamericana, ya que la seguridad en la frontera ha sido redoblada y los migrantes se exponen a la deportación inmediata. Fernando Morales, NC11. Recuerda mantener tus cuentas seguras, cambia tus contraseñas periódicamente usando una combinación de números, símbolos y letras. Ahora lo sabes con Financieramente Banco Agrícola. Contarles que aplicar el título 8 para procesar a migrantes en Estados Unidos está generando reacciones a nivel mundial. Organismos internacionales piden a ese país que respete los derechos de solicitud de asilo. Organismos internacionales mostraron su preocupación por las políticas migratorias de Estados Unidos. Con la finalización del título 42, es el turno de utilizar el título 8 para procesar a los migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Este último autoriza una expulsión acelerada de los migrantes y una prohibición de regreso de al menos cinco años, con el riesgo de enfrentar procesos penales si se intenta volver a entrar antes de ese plazo a Estados Unidos. Para las agencias de Naciones Unidas, las restricciones del título 8 transgreden los principios del derecho internacional de los refugiados, ya que limita el acceso de los solicitantes de asilo que llegan de forma irregular a otro país. Tanto la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Estados Unidos debe adoptar un enfoque colaborativo y así responder de mejor forma a los movimientos de refugiados migrantes en América. Estos organismos describieron como barreras inaceptables y contrarias a las obligaciones internacionales de los estados, las medidas que se están tomando en ese país. Otro organismo de la ONU, como UNICEF, se pronunció sobre la niñez migrante, recordando que tienen derecho a solicitar asilo, a ser protegidos de cualquier daño y a permanecer con sus familias. Un informe de Néstor Hernández. Buscas un jabón con rico aroma, suavidad y protección, prueba de INSA que elimina el 99.9% de las bacterias. El secretario de Comunicación de la Presidencia de Guatemala, Kevin López, declaró que desconocen cuál sería la operatividad para atender a los solicitantes de asilo en los centros de Estados Unidos que pretende abrir en ese país. El 4 de mayo, Estados Unidos anunció que pretendía abrir centros en Latinoamérica para procesar solicitudes de refugio y donde los migrantes deberán esperar hasta conocer si aplican para obtener asilo en la nación norteamericana. Como centro regional, de gobierno a gobierno, actualmente no se cuenta y no nos han hecho una petición formal para una creación de una oficina de gobierno a gobierno, hay que aclarar eso. Guatemala, vamos a continuar en la protección de nuestras fronteras, están desplegadas fuerzas de seguridad, tanto de la Policía Nacional Civil como del Ejército, en la frontera que tenemos con Honduras y El Salvador. Y en Guatemala, las reacciones ante la finalización del Título 42 no se han hecho esperar. Por un lado, se fortalecen los controles migratorios y por otro, se conoce la incertidumbre de los migrantes irregulares. Las medidas de seguridad en áreas fronterizas se incrementaron según el Instituto Guatemalteco de Migración tras la finalización del Título 42. Ya las instrucciones son bien claras del señor presidente, al ministro de la Defensa, al ministro de Gobernación y a nosotros como Instituto Guatemalteco de Migración, de reforzar las fronteras. Ya están los planes operativos, ya está todo listo y coordinado para ver que no vaya a haber una posible caravana o una manifestación de muchísima gente queriendo ingresar de manera irregular a territorio. No tenemos todavía las fuentes establecidas de realmente saber qué es lo que va a pasar. Creo que vamos a ir día a día viendo las estadísticas. Lo que sí tenemos es ya la inteligencia y la información hablada con nuestros países centroamericanos amigos. La Casa del Migrante está atendiendo a un promedio de 85 personas al día y refiere que los migrantes han manifestado incertidumbre ante la finalización del Título 42. Y eso nos preocupa porque una vez que se abre el centro de procesamiento aquí en Guatemala, así como en Colombia, la pregunta es qué va a pasar con los miles y miles que no van a poder aplicar o que aplicarán y son rechazados. ¿Cuál es la respuesta de parte de la Casa del Migrante? Seguir manteniendo las puertas abiertas, por supuesto, y poder ofrecer un lugar seguro a quien, digamos, llega a nuestra casa, pero sabemos muy bien que somos una gotita en comparación un gran fenómeno como ese. Eso se ve, por ejemplo, en la frontera sur de Estados Unidos, la frontera norte de México, ¿no? Las agrupaciones de migrantes enormes, en números, que están tratando de llegar a Estados Unidos, tocar tierra estadounidense con la esperanza de que puedan, digamos, aplicar y poder quedarse en ese país. ¿Los camarones empanizados saben mejor con mayonesa McCormick o cheesy spread McCormick? ¿Cuál prefieres, mayonesa McCormick? A tu gusto. Y conocimos las opiniones de comerciantes y personas en Santa Tecla sobre la creación de oportunidades en el país y las razones por las que no buscarían migrar pese a la inflación. Las personas tratan de buscar los precios más económicos, yo trato de traer producto que sea al bolsillo de las personas siempre, hay cosas que se les ha tenido que ganar menos para poderlas seguir dando al mismo precio, porque si todo ha subido, hasta el papel de regalo que nosotros ocupamos, tenemos que consumirlo siempre porque el Día de la Madre, Navidad y todo eso, pero sí el producto incrementa y hemos tratado de mantener los precios. Esperamos que no siga así porque entonces sí vamos a tener que aumentar los precios de los productos. Sé que la situación económica de cada persona es diferente y desde allá sí pueden ayudar más a su familia, pero si tienen la oportunidad de conseguir un empleo acá, que más o menos, aunque vayan saliendo poco a poco, pero el calor de la familia, eso no tiene precio. Vamos en vivo con el periodista Aldair Tadeo, quien nos tiene información sobre el anuncio de circulación restringida frente al Estadio Mágico González. Vamos en vivo con Aldair Tadeo. Adelante, Aldair. Así es, Roxana, buenas noches. Les informo desde la 49 Avenida Sur en San Salvador y es que a partir de esta noche hasta el 21 de mayo, el tramo que se encuentra frente al Estadio Mágico González permanecerá con acceso restringido desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esto se debe a los trabajos de remodelación que se realizan en el estadio precisamente, pues recordemos, será uno de los escenarios principales para los Juegos Centroamericanos y del Caribe a realizarse en nuestro país en junio de este año. Por lo que las autoridades de tránsito han recomendado a los conductores utilizar las vías alternas justo antes de incorporarse frente a este estadio, como por ejemplo las 6 y 10 calle Poniente para incorporarse a la 43 Avenida Sur y luego hacia la 4ta calle Poniente para regresar hacia esta arteria principal y así evitar algún tipo de incidente o contratiempo cuando se dirija ya sea para San Salvador o para los conductores que se incorporan desde el monumento Bienvenido a Casa o los conductores que del centro de San Salvador se incorporan hacia este monumento y por supuesto el bulevar de los próceres y la zona de Santa Tecla y Santa Elena. Así la información a esta hora, regreso contigo Roxana. Buenas noches. Puntos Texaco sigue premiando tu lealtad con combustible gratis. Al momento de realizar tu compra en combustible Texaco, indícale al empleado de pista que vas a acumular puntos Texaco por tu compra. Sigue acumulando puntos y canjealos por combustible gratis. Si aún no estás registrado, regístrate ya. Texaco con Tecron, libera tu potencial. El exministro de Seguridad David Munguía Payés habló sobre la vista pública del caso Tregua con Pandillas. Él denunció irregularidades en el proceso. David Munguía Payés denunció supuestas irregularidades en el juicio de la Tregua con Pandillas, donde es acusado junto con el expresidente Mauricio Funes de negociar beneficios con grupos criminales a cambio de la reducción de homicidios, contrario a otras etapas de la vista pública. El exministro dio su opinión sobre el proceso que se desarrolló en los últimos días. Creo que la fiscalía no ha podido probar mi culpabilidad en los delitos que me imputan. Pero hay una cosa interesante. Este juicio ya estaba contaminado. Porque los jueces, los fiscales que iniciaron este proceso, igual que los testigos principales, que eran dos pandilleros, andan huyendo. Nadie pudo probar de los testigos que yo dé una orden de carácter ilegal. Si hubieron algunas irregularidades, que las personas que estuvieran involucradas, que sean responsables de eso, pero que no me echen a mí la culpa por procedimientos incorrectos o ilegales que hayan ejecutado otras personas. Los abogados de Payés dicen que los alegatos de la fiscalía no son contundentes, pues no determinan una culpabilidad total de Payés. Aseguran que las declaraciones de los testigos fueron claves para determinar una responsabilidad directa a Mauricio Funes. A nuestro juicio, logramos establecer que los hechos acusados por la fiscalía en ningún momento se han establecido. Tal como se explicó por cada uno de la defensa que tuvo a su cargo a la exposición de los hechos, logramos establecer que la fiscalía, en el caso concreto de incumplimiento de deberes y de actos arbitrarios, hacían una imputación prácticamente de 14 hechos que le vinculaban a él. Al final de ello, solo acusaron por cuatro hechos, o sea que 10 hechos no los pudieron establecer. En todo el desfile probatorio, la fiscalía no pudo establecer por lo que inició la acusación y finalmente acusó únicamente por hechos que no eran relevantes y que aparte de ellos no se habían establecido. Por ejemplo, el traslado, en el caso concreto de los actos arbitrarios, quedó establecido de que el traslado en ningún momento, él dio la orden. El 9 de junio, el juzgado especializado de sentencia en San Salvador dará el fallo que determine o no la culpabilidad de Funes y Payés. Fiscalía solicitó 20 años de prisión para el exministro de la Defensa y 16 años para el exmandatario. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Fobial inicia el programa de mitigación de emergencias 2023 para atender cárcavas, árboles caídos, derrumbes y daños en obras de paso en las vías de la red Fobial. Reportes al 74-88-9174. Un juzgado condenó a tres personas que fueron encontrados culpables de estafar a la caja de crédito de San Juano Pico. Ellos desviaron más de medio millón de dólares de 40 cuentas con información falsa para beneficio propio. Luis Alonso Hernández Cortés, acusado de estafa informática y posesión y tenencia de droga, ha sido condenado a 11 años de prisión y deberá pagar a la caja de crédito $330,711. María Isabel Hernández Cortés, acusada también de estafa en calidad de cómplice necesario, recibió una pena de cinco años y cuatro meses de prisión y deberá pagar $59,196. Y Julissa o Yulissa Beatriz Alas Castillo, auditora interna de la institución financiera procesada por encubrimiento, recibió una condena de tres años y fue inhabilitada de su profesión durante tres años. Deberá reintegrar $12,216. Ojalá así atraparan a todos los estafadores. Participa en el sorteo de ocho tablets y sé uno de los felices ganadores y eres asociado de AcomiDRL. Participa en el sorteo de ocho tablets por apertura o incremento en tu cuenta de ahorro escolar. En AcomiDRL siempre recibes más por tu dinero. Consulta bases y condiciones de la promoción en sitio web y redes sociales. AcomiDRL, evolucionamos por ti. Alexis Iraeta Mejía fue detenido por elementos de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil cuando se transportaba en su vehículo con un kilogramo de cocaína con un valor comercial de más de $25,000. Durante el procedimiento también se le incautó el vehículo en el que se conducía. Según el ministro de Seguridad, Gustavo Villator, este sujeto será procesado por el delito de tráfico ilícito de drogas. 13 de mayo y son las siguientes. En la zona occidental, la temperatura máxima alcanzará los 33 grados y la mínima será de 21. La temperatura en la zona central, la máxima alcanzará los 33 grados con una mínima de 22. Vamos ahora a la zona de oriente, donde la temperatura máxima alcanzará los 37 grados y una mínima de 23. Conozca qué dicen expertos sobre el uso de ventiladores o aires acondicionados por las altas temperaturas, sobre todo en las personas que padecen enfermedades respiratorias. Pues aunque parezca una solución viable, podría tener complicaciones. Si usted es una persona sana, esto pudiera, si no le da un adecuado mantenimiento, ya sea un ventilador o un aire acondicionado, pues es probable que vayamos a desarrollar alergias respiratorias. Además, recordemos que si lo utilizamos en nuestra casa para dormir, si no hacemos una adecuada limpieza de nuestra cama, también ahí se acumula polvo, se acumulan ácaros, que son pequeños parásitos que no los vemos con los humanos. Y entonces esos también nos van a producir procesos de las vías respiratorias superiores. Vives mejor, durmiendo bien, menos desvelo, más descanso. Somnium, ahora en Hellcaps. Inductor del sueño, no crea dependencia. De Laboratorios Fardel. Vives mejor, durmiendo bien, menos desvelo, más descanso. Somnium, ahora en Hellcaps. Inductor del sueño, no crea dependencia. De Laboratorios Fardel. Somnium, menos desvelo, más descanso. Ahora en Hellcaps. Inductor del sueño, no crea dependencia. De Laboratorios Fardel. Presentó. Hay alerta sanitaria en El Salvador porque se ha detectado nerviflora falsificada. Las personas pueden detectar que están ante un producto ilegal, pues no cuenta con registro sanitario, la viñeta es de baja calidad y no hay una presentación en cápsulas. En cambio, la original sí cuenta con permiso de las autoridades y hay dos presentaciones, tabletas y elixir. Los medicamentos deben ser adquiridos en lugares autorizados y verificar que sea el verdadero. Elon Musk confirmó hoy quién será la nueva directora ejecutiva de Twitter seis meses después de su polémica adquisición de la empresa. El multimillonario dijo que Linda Yacarino, exdirectora de publicidad de NBC Universal, será la responsable de supervisar las operaciones comerciales de la red social. Yacarino empezará a trabajar para Twitter en seis semanas. De todos modos, Musk seguirá siendo el presidente ejecutivo de la empresa y el director del área de tecnología. Escuchen ustedes esta historia. Trevor Jacob, un piloto y youtuber de 29 años, que estrelló un avión a propósito para sumar visualizaciones, se declaró culpable de obstruir la investigación a limpiar la zona del choque, según dijeron fiscales de Estados Unidos. Jacob publicó en diciembre de 2021 en YouTube este video del supuesto accidente que ya tiene casi tres millones de visitas, dando a entender que había sido fortuito. En un acuerdo de culpabilidad declaró que grabó el video como parte de la promoción de un producto. El youtuber se enfrenta a una posible pena de hasta 20 años de prisión. Ha llegado el momento de despedirnos. No sin antes agradecerles por habernos acompañado durante toda esta semana. Por supuesto que para nosotros es un honor que usted sea parte de nuestra fiel audiencia y también a quienes nos escriben a través de Facebook. Siempre estamos muy pendientes de sus comentarios. Les quiero hacer una invitación para que el domingo no se pierdan al sur de la frontera por la señal de Canal 12 todos los domingos a partir de las 8 y 30 de la noche. Hablamos del fenómeno de la migración y sus diferentes aristas. Tenemos un corresponsal enviado especialmente a la zona fronteriza entre México y los Estados Unidos. Nos tiene constantemente con sus reportes actualizando de lo que está pasando, especialmente con el tema que ya no está el título 42, ahora se aplica el título 8. Así que la invitación para que no se lo pierdan. Todos los domingos a partir de las 8 y 30 de la noche. Ernesto Cornejo es el periodista enviado. Así que no se pierdan el programa al sur de la frontera los domingos. Es todo. Nos vemos el lunes, bueno, el domingo. Buenas noches.